Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo a través del internet, a través de la radio internacional mesiánica, les decimos Chabá Chalón y les mandamos un fuerte aplauso en el nombre de Yeshua. Vamos a abrir la palabra del Eterno, Jacobo Santiago, capítulo 4, verso 5, creo que es. ¿No trajeron la escritura? Algunos. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, si alguno se cree bruto, ¿quién se cree bruto en esta noche? Pídale al Señor, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Señor, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Amén. Tomen asiento, por favor. Que el Eterno añada, bendición a esta palabra. En el diccionario de la lengua española, la palabra doble ánimo quiere decir ambivalencia. Y dice, estado de ánimo en el que coexisten dos emociones o sentimientos. Eso es lo que se llama dualidad de pensamiento. Condición de lo que se presta a dos interpretaciones opuestas, dice la lengua castellana, la lengua española. Que se muestra de una manera y realmente es de otra. Una dualidad de personalidad. Una dualidad de conducta. Alteración de la personalidad global. O de un aspecto de la misma, consecuente a la mala resolución del tránsito de una etapa evolutiva a otra superior. Cuando nosotros vamos al griego, la palabra doble ánimo quiere decir disuchos. Estoy hablando con la gente que es intelectual. Usted sabe que hoy en día no nos gusta profundizar. Nos gusta que nos den una palabra. Que nos den contentillo, nos bendigan y nos vamos para la casa para calmar la conciencia. Y a mí me gusta marcar a la gente con una palabra, por lo menos culturizarnos. Amén. ¿Cuántos aplauden al Eterno? Dice también, vacilante, que duda. Dividido en el interés. Entonces dice la palabra, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Que interesante, inconstante quiere decir que nunca cristaliza nada, que nunca materializa nada. Inconstante quiere decir que emprende las cosas, pero no las cristaliza. Es un mitómano. Usted sabe que es un mitómano. Alguien que se mete mentiras a sí mismo. Y hay otra palabra que quiere decir sofista. Que habla, que sueña, que dice las cosas y él mismo se cree sus propias mentiras. Esta persona, en todos sus caminos, va a tener una vida de problemas. En su vida amorosa. Si usted se casa con una persona de doble ánimo, usted va a tener problemas. Porque ese matrimonio no va a durar. En su vida social. En su vida económica. ¿Cuántas personas emprenden diferentes trabajos y nunca los cristalizan? ¿Cuántas personas andan de empresa en empresa? ¿Cuántas personas comienzan proyectos y nunca los materializan? ¿Cuántas personas inician carreras? ¿Cuántas personas tienen proyectos intelectuales y van a las universidades y nunca finalizan nada porque continuamente tienen ambivalencia y cambian continuamente de carrera? En su vida espiritual sucede lo mismo. Una persona que es de doble ánimo, así como es en su casa, así como es en el mundo, eso también lo proyecta dentro de la congregación. Hay personas dentro de la congregación que en un momento dado están arriba y la otra semana están abajo. Hay personas que son ambivalentes, suben, bajan, parecen sismógrafos. Suben, bajan, suben, bajan y tienen diferentes estados de ánimo. Son asmáticos, Diego amigo, asmáticos. Una persona asmática es una persona que se deja guiar por las emociones. Te dice, sí, claro, se emociona, pero al otro día ya cambia de parecer. Y esa persona tiene problemas. Una persona así nunca en la vida puede triunfar porque va a ser inconstante en todos sus caminos. Y una persona de estas necesita ser sanada, necesita ser liberada, necesita ser restaurada por el Espíritu Santo. Yo me identifico mucho con esta problemática. Yo tenía esta problemática. Y yo necesitaba una intervención y una sanidad y una liberación y un toque sobrenatural del Espíritu y Él lo hizo en mi vida. Y también lo puede hacer en tu vida. ¿Qué quiere decir ánima? Por eso por ahí yo los molesto cuando no vienen, yo digo, ánimas benditas del purgatorio. Rabino, reprenda al diablo, usted no está, usted está hablando de las ánimas. No, 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 no. Estoy hablando de las ánimas benditas del purgatorio que están vivas. Aquellas que están hoy pero se desaparecen. Hay hermanos que uno los ve hoy aquí en la danza. O se integran. Y están con uno y después se desaparecen. Y después vuelven y se aparecen en el Pesad. O en el Purín se disfrazan. Parecen espantos. ¿Qué quiere decir la palabra ánima? Quiere decir neuma. Y viene de espíritu viento. Wow. Son vientos. Se dejan arrastrar de un lado para otro. O sea, la persona de doble ánimo quiere decir doble viento, doble espíritu. Y eso es lo que los psicólogos llaman dualidad de personalidad. Dualidad de personalidad. Múltiples personalidades. Diga conmigo, personalidades múltiples. Y sabe quién está detrás de estos múltiples vientos. Demonios. Que trabajan en tu carácter y en tu personalidad con esas deficiencias. No todos los demonios son de brujería. Los más peligrosos son los de cuello blanco. Porque trabajan en tu carácter y en tu estado anímico. Y esos son los que nos hacen los daños más graves. Porque dañan nuestro carácter y nuestra personalidad. Por eso, si hoy usted tiene vientos. Que lo llevan a la inconstancia, a la ambivalencia. De la orden de salida. Dígale al Espíritu Santo que sane su carácter. Que sane su personalidad. Dígale al Espíritu Santo. Que eche mano en su alma. Y lo sane en esta área débil. Para que usted pueda ser un triunfador y poder materializar todo lo que comienza y lo lleve hasta el fin. Dice la palabra en Mateo capítulo 8. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Tú sabes que es un endemoniado? Una persona que tiene múltiples estados de ánimo. Yo me acuerdo que una vez me tocó liberar a alguien. Ministrarle a alguien y no podía hablar porque iba a hablar y eran cuatro voces las que escuchaba y no sabía a cuál escuchar. A cuál obedecer. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Yo creo que en esta noche, Jesús está con nosotros. Y Él quiere sanar algo en tu alma. Y sabe que es lo que quiere sanar el eterno en tu vida. El doble ánimo. Y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo Él mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Cómo se le llama a una deficiencia en el mundo espiritual, en el mundo emocional? ¿Cómo se le llama? La Biblia le habla demonio. Le dice demonio, sátiro, masiquín. Tú sabes que es un espíritu inmundo. Es un neuma. Y ese neuma tiene una personalidad. Tiene un carácter. Tiene un género. Y así como Él es, va a hacer que tú seas como Él es. Por eso detrás de cada deficiencia, en el comportamiento del hombre, hay espíritus inmundos. Por eso los psicólogos tratan a la gente, pero no la pueden ayudar. La psicología desarma el reloj del alma. Pero no tiene la herramienta para volverla a armar. Solamente eso lo puede hacer uno que se llama el Espíritu Santo.